Mi nombre es Mía. Yo tenía una pelotita de cáncer aquí en la cabeza, pero me encontraron otro nuevo tumor. Cuando veo la estatua de Saint Jude, me siento alegría por dentro y por afuera. El hospital Saint Jude nunca nos ha cobrado nada. Es algo que no tiene precio. Gracias por ver el video.